Ahora, al Perón, los pobres. Contamos también en representación de la licenciada Airee Gisela Luchero Cepeda, delegada de la Coraforio del Estado de Tlaxcala, al ingeniero Bravo Herrera Sánchez. En representación del NBZ Jaime Garza Elizondo, delegado de la Zalazpa en el Estado de Tlaxcala, está con nosotros el ingeniero Valeriano Sanmiguel Sánchez, subdelegado a los actuales. En representación del ingeniero Jaime Jonathan Reston Galeazzi, ahora le vamos a pedir muy atentamente al acordador público, Rosalinda Sánchez Muñoz, presidenta municipal de Tlaxcala, haga el favor le dar la bienvenida y un mensaje de este evento. Gracias en primera instancia, la presencia del ingeniero Valeriano Sanmiguel Sánchez, que nos hace favor acompañar a su representación, a nuestro delegado, que siempre nos ha dado una muestra de gratitud y de mucho aprecio hacia todos los campesinos. Agradecer, por supuesto, al presidente Osombré con su presencia, a Nicolólogo, al presidente del Ministerio de la Fidelidad del Ingenio Sánchez, a todos los que nos hacen favor acompañarnos, a un cívico municipal, pero sobre todo gracias a ustedes. Yo he dicho que pueden agradecer este tipo de apoyos, este tipo de programas. Cuando un programa se saca a la luz pública, solamente gracias al apoyo y su latinidad de todos ustedes se pueden llevar a cabo. Así, de esta manera, los apoyos de programas 2013 han sido beneficiados a Tlaxcala en un gran número. Decirles que para mí representa un gran honor el que los latinistas les van a tener apoyo de 2.196.246.25. De esta manera, Tlaxcala representa casi el 72% de beneficiarios en este programa, lo que implica que los campesinos, que los productores se mueven y aprovechen estas oportunidades, ocupen las que como deben de ser, y yo sé que van a seguir utilizando esta parte para generar recursos, para generar ingresos, y decirle a sus delegados que nos hagan el favor de decirle a sus delegados que Tlaxcala siempre lo recibirá con los brazos abiertos, que Tlaxcala en mucha gente le necesita su apoyo, su respaldo, y le da mucho gusto a que las presencias estatales, federales y municipales estén muy coordinadas para que de esta manera los beneficios sean para todos los maestros, para todos, las cantejas, y sobre todo para todos los campesinos. Y que agradezco, agradezco a todos su presencia, para que siempre, con toda confianza y por todo amor, la bienvenida a todos y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas gracias. Gracias.